Música Sintonizan en este momento, en esta transmisión especial del canal Cultura Venezuela que estamos realizando en enlace directo, gracias a la tecnología, con el estado Anzualde y allí en la ciudad de Barcelona se encuentra la alcaldesa de esta ciudad, Sugei Herrera acompañada de integrantes de comunidades populares del estado Anzualde ¿Por qué este enlace? Es que hoy ocurre algo muy importante estamos dando nacimiento hoy, a esta hora, en el estado Anzualde al expediente que ha de presentar Venezuela ante la UNESCO para postular a nuestra arepa venezolana con sus 27 variedades en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad allí en Anzuategui, donde nació el vocablo arepa de los hermanos o mejor dicho, de los abuelos y abuelas cumanagotos del pueblo cumanagotos, pues es donde está naciendo este expediente que debe recorrer el país en su conformación para recoger esas 27 variedades que hasta ahora han sido declaradas como patrimonio cultural de Venezuela en su ordenamiento jurídico interno y que hemos de postular ante la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad me acompañan acá el presidente del centro de la diversidad cultural el profesor Benito Iradi el viceministro Ignacio Barreto viceministro de identidad y patrimonio y nuestro embajador ante la UNESCO el profesor Rodulfo Pérez quiero saludar a todos los que nos están escuchando y viendo desde el estado de Anzuategui quiero agradecerles particularmente aquellas mujeres y aquellos hombres que a lo largo de los años han mantenido la tradición original de nuestra arepa que no solamente es alimento sino también es identidad cultural venezolana Sugei Herrera, alcaldesa buenas tardes felicitaciones porque nace en Barcelona nace en el estado de Anzuategui en tierra cumanagoto el expediente de postulación de la arepa como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad adelante, alcaldesa el viceministro Simón Bolívar a la directora a la autoridad pública de pueblos indígenas Reynaldo Pobahú presidente de Pudamá novia del justicio Ramón Lida concejal de pueblos indígenas Marcia Díaz concejala de la Comisión de Cultura Inora Requena legisladora del Consejo de Legislatura del Estado de Pátria nuestra diputada Carmen Marcia diputada a la Comisión de Cultura que es parte de la Comisión de Cultura Marcia Díaz que es la directora municipal de pueblos indígenas nuestro hermano Pedro Melina director municipal del Partido Socialista Unido Venezuela y Carmen Ríos quien es cultora de la Paranquia Cali todo este equipo que nos acompaña esta tarde de hoy es muy contento ayer le manifestaba al gobernador de verdad a los grupos que nos ofrecen a los grupos desde el principio de cómo iba específicamente en nuestra provincia de Caigo la religión que representa de que sea en una ocasión en el estado actual y en la provincia de Caigo donde se genere este expediente para elevarlo a todo lo que tiene que ver con la trascendencia que es unido la arepa que es una parroquia y que ha sido parte de nuestra cultura del pueblo cubanagotro y bueno tenemos aparte de las personas que nos pueden dar referencia desde las barroquias de Caigo que hemos venido trabajando conservando y defendiéndonos que es un desarrollo cultural que se desprende de que nos han hecho para votos y que hoy de verdad es una satisfacción que vemos la posibilidad de que se reconozca al municipio Simón Bolívar a Barcelona como parte de la historia venezolana de la vida muchas gracias alcaldesa yo quisiera escuchar a algunas de las representantes de las voceras voceros de las comunidades indígenas porque llamamos a la arepa arepa porque allá entre los cumanagotos así digamos comenzaron a llamar esta este alimento este este artículo de nuestra gastronomía de una raíz indígena indudable así quisiera entonces escuchar alguna o alguno de los integrantes de los pueblos indígenas que están ahora a cargo de esta actividad porque debo aclarar el nacimiento del expediente es un punto de partida no es un punto de llegada apenas ahora es que iniciamos entonces las diligencias las reuniones las asambleas comunitarias que deben darse en cada una de las comunidades practicantes para blindar un expediente que garantice su aprobación en el seno de la UNESCO cuando se discuta su inclusión en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad así que les doy la palabra adelante que les doy la palabra que les doy la palabra para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, y todos nosotros, y todos nosotros, y nosotros, que estamos aquí, al lado de nuestra medida, al presidente, al presidente, al presidente, al presidente, para hablar de este tema tan importante, que a lo mejor nosotros nos dan importante. Porque, ¿cómo no tenemos que estar en el presidente? Sabemos, y nos consta, que aquí, en los, donde hay fue, Todo esto es lo que nos mandamos aquí en el estado actual, de la zona del municipio. Son comedores de Arepa, que nos nacieron con Arepa, porque la Arepa que no hay en un tribunal de la ciudad, desde entonces, o aquí en el tribunal. Entonces, la Arepa es del tribunal, y la Arepa es caribuera. De aquí para el mundo entero, la Arepa es, otros países, los llaman agropecuarios, además, como sobre todo, el terreno, el tratamiento principal, la base principal. Todo esto, no sé, no sé, no, de mi parte, el encimata, porque los delitos que nos conocen, que está allá en el tribunal, sabe de todos nuestros sacrificios, para que siempre se reconozcan las cosas nuevas, que tenemos, que tenemos, que tenemos, que tenemos, el agua, el cero, a la humanidad. Y acuérdense que tenemos un compromiso para darse la encuesta. Entonces, aquí, continuamos y aquí seguimos. Que todas las copas minas que vayan a la calle, hoy aquí, en cuanto a la EPS, y en cuanto a todas las copas minas que vayan a llegar a nuestros pueblos, a través de los servicios de mi grupo, le vamos a la señora que estaba atravesado por todos los maestros que ahora están en el tribunal, y aquí, en el tribunal, los patentes, son asombradores. Desde acá, yo con todo, Carlos Hernandino, que ustedes quieran y calmen, con el cantona por aquí, que la arepa es puesta. Todos podemos dejar que crezca el mundo, aquí y allá, donde estén, la arepa es el último, y aquí lo vamos a dar. Bueno, que viva la arepa y viva los cumanagotos. Vamos a escuchar al profesor Benito Iradi, quien tiene ahora la responsabilidad, Benito, de dirigir este proceso de elaboración de un expediente con todas las de la ley, blindado con la participación activa de todas las comunidades donde en Venezuela se elaboran las arepas con las técnicas, preferiblemente las tradicionales, las que tienen raíz histórica como la que tenemos hoy día allí en Anzuategui, con este origen, digamos, histórico del modo en que se conoce en el mundo a ese plato, que es la arepa. Eso nació allí en tierra cumanagoto. Es herencia cumanagoto, que cuando un venezolano, una venezolana o un ser humano en cualquier parte del mundo se come una arepa, está recordando nuestra lengua originaria cumanagoto. Así que quiero darle la palabra al profesor Benito Iradi para que explique también en la ruta que ahora debe seguir este expediente en proceso de elaboración y que debe llevarnos a todos los rincones de Venezuela donde hay cada una de esas 27 variedades que hasta ahora han sido contabilizadas, registradas por el Instituto de Patrimonio Cultural que ya las declaró Patrimonio Cultural de Venezuela y ahora queremos que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad. Benito Iradi. Bueno, ministro, le puedo decir que más allá del saludo a la alcaldesa que está presente, es motivo de orgullo el símbolo de Caigua Patar, de la población de Caigua, del cacique Caigua. Allí hay una lideresa descendiente de esos pueblos que es Harina Troncoso y la arepa allí tiene un signo muy especial, muy emblemático. La hemos visto de miles de formas cada vez que la población de Caigua sale a celebrar a su niño Pascualito, sale a hacer el espuntón, sale a rendir homenaje y memoria a ese gran cacique que fue Caigua, significa Caigua y todos los pueblos cumanagotos que rodean a Caigua, indudablemente el sitio de origen de esa palabra. Pronto estaremos allí compartiendo la experiencia de Caigua es muy interesante, allí hay un consejo comunitario para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que tiene como líder fundamental a Sarina Troncoso y desde ese espacio y con todas las poblaciones cercanas a esa gran región que iba desde lo que hoy conocemos como Santa Fe en el estado Anzuatei hasta las costas de Barlovento. Todo eso era un gran espacio de pueblo comanagoto y a esos espacios los visitaremos para ir construyendo paso a paso este gran expediente para Venezuela y para el mundo. Santa Fe de Sucre. De Sucre. El estado Sucre. El estado Sucre. ¿Cierto? Santa Fe de Cochaima. ¿Sí? Esa. Santa Fe. Santa Fe. ¿La del estado Sucre? Sí, el estado Sucre, sí, sí. Ok, ahora vamos a escuchar aquí a nuestro embajador en la UNESCO el profesor Rodolfo Pérez que va a llegar a asumir esa responsabilidad muy pronto y tiene nada más y nada menos que la tarea de garantizar en coordinación con el Ministerio de Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural el que la UNESCO evalúe y apruebe el expediente por medio del cual hemos de postular a la Arepa como patrimonio cultural y material de la humanidad. Profesor Rodolfo Pérez, adelante, embajador. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente me corresponde el honor de inaugurarme en la delegación permanente ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el expediente que nos permite presentarle a la humanidad ese tesoro cultural que tenemos nosotros inmaterial los venezolanos y las venezolanas. Este es un proceso que efectivamente se inicia a partir de ahora en donde es muy importante para la elaboración del expediente la participación en primer lugar de las comunidades donde se acuna este patrimonio cultural que es la Arepa. Por eso el profesor Benito está planteando que a partir de ahora se inicia un periodo de construcción del expediente que es muy importante la participación de las comunidades y en segundo lugar es muy importante la participación de personal técnico de altísima calificación profesional científica y técnica que posee nuestro país y que posee el Instituto de la Diversidad Cultural que está adscrito al Ministerio. Incluso creo que es tal la alta calificación profesional científica y técnica de nuestro personal que nosotros estaríamos en posibilidad de ofrecer asesoría a otros países a otros pueblos del mundo para la elaboración de sus expedientes. Otros países del mundo contratan los servicios de empresas privadas especializadas en estos temas. Nosotros tenemos un instituto una institución adscrita al Ministerio de Cultura que dirige el profesor Irati que entonces tiene esta característica de la experiencia y la calificación científica y profesional. Una vez que sea presentado que quizás sea antes del primer trimestre del año que viene que se termine de elaborar esto y se presente entonces nos corresponde hacerle el seguimiento al expediente que es un proceso también bastante minucioso y largo en el cual los técnicos de la UNESCO empiezan a hacer la revisión y lleva un tiempito pero vamos a estar atentos de todo esto y a estar informando oportuno y pertinentemente y estoy seguro que una vez más el pueblo de Venezuela nuestro país va a coronar felizmente con la aprobación de este expediente que nos va a permitir tener un nuevo elemento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno y veo que se incorpora esta jornada una jornada de nacimiento de génesis de comienzo de inicio de la elaboración del expediente de postulación de la arepa como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad nuestro gobernador del estado Anzuategui Luis José Marcano un saludo señor gobernador un abrazo y felicitaciones porque está naciendo en Anzuategui así como nació el vocablo arepa en lengua cumana goto en Anzuategui nace en Anzuategui el expediente que Venezuela ha de postular ante la UNESCO para que la arepa sea declarada patrimonio cultural inmaterial ante la humanidad adelante gobernador tiene la palabra un abrazo para todos y para todos y para que todos para que de nuestra tierra inmaterial ingresa el hombre y el liderado de la luta de la luta de los monaracos 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 tan importante no es reconocer a los monaracos que estamos muy contentos estamos muy contentos que es difícil y si, todas están actuando vamos a ver la actividad que hay la actividad que si, a la actividad que está tan viejo es que bueno, muy contentos y alegres y estar sin tomar su facilidad con el carácter con el capital pues que ha caído siempre a otro para que a ser visitado y en su ejemplo para ser hermano gobernador gracias estimado hermano gobernador tiene ya la tarea el profesor Benito Iradi de ir a su tierra para acompañar entonces a las comunidades concernidas en la elaboración de este expediente que tiene que quedar tan blindado como una bóveda de un banco y tan sabroso como la arepa venezolana ok tienen esa tarea yo quiero disculparme porque aquí tenemos una dictadura patriarcal de este lado de la pantalla puro hombre y allá veo que usted está rodeado de puras flores así que quisiera que por favor tomara la palabra otra de las compañeras que están involucradas en este momento de génesis del expediente de postulación de la arepa como patrimonio cultural y material de la humanidad adelante Anzuategui Un saludo Un saludo de la visa que me hagan Gracias. 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 Gracias, ministro. Bueno, verdaderamente que estamos ante un acto que creo que es histórico. Quiero saludar a todos los presentes allá en Barcelona, justamente en la zona donde nace el vocablo arepa, el vocablo erepa que era como anagoto y que nace ese pan de maíz que se convirtió en el alimento fundamental de todo el pueblo venezolano. Un alimento que se termina distribuyendo en todo el mapa nacional, es decir, todo el pueblo de Venezuela come arepa en sus distintas variantes. No es solamente la variante industrial, es las distintas y muy ricas y muy diversas variantes de la arepa las que van a ir, las que van a conformar ese expediente para poder incorporar a la arepa en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad de UNESCO. Es un alimento que tiene también su historia, ese expediente también estará enriquecido con documentos históricos. Sabemos que Bolívar comió arepa, sabemos que el ejército de independentistas venezolanos se sostuvo en muchos casos solamente comiendo arepa antes de prepararse ante cualquiera de las batallas que sirvieron para lograr nuestra independencia en el siglo XIX y tenemos esos documentos que van a enriquecer, como le digo, este expediente. Es un largo trayecto el que tiene la arepa acompañándonos como plato de nuestra mesa y eso va a estar blindado en este expediente para que, como bien lo dice la compañera cultora que nos acompaña allí en Barcelona, se demuestre el origen venezolano de la arepa, sin por eso negar que es un alimento que además ha trascendido fronteras, ¿por qué no? Así que bueno, adelante, que este expediente se alimente con elementos tan sustanciosos como esos elementos que conforman nuestra dieta diaria con la arepa. Muy bien. Tiene la palabra en este momento el profesor Benito Iradi que va a contar algo. Adelante, profesor. Sí, para comentar que con la diputada Carmen Márquez, presidenta de la Subcomisión de Cultura de la Asamblea Nacional que está presente, hemos conversado para un periplo de actividades allí en Anzuate. Curiosamente venimos de un recorrido por España y en una población llamada Beas, donde es el único lugar de España donde hay una casa de Venezuela. Allí hace dos meses comimos arepa en Beas que los venezolanos enseñaron a hacer en aquella población española. Es una población hermandada con la población de Clarines, que también es pueblo comanagoto. De tal manera que con ese acompañamiento de la diputada Carmen Márquez, de la Subcomisión de Cultura, de la Asamblea Nacional, vamos a poner en marcha todas esas actividades que puedan conjugar la importancia, la trascendencia de una región tan significativa como esa región anzuateguense y particularmente una historia que no debe ser olvidada, la historia de nuestro pueblo comanagoto. Muy bien. Con esto le damos el pase a tierra comanagoto. Adelante, gobernador. ¿Quién nos va a hablar en esa lengua originaria de nuestro pueblo? Bueno, gracias, hermano. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya como presentó el hermano gobernador, le damos a un vamos a hacer un grito de guerra en Cumanagoto dice así juntos pelearemos por nuestros derechos juntos pelearemos por nuestros derechos así es, que vivan los Cumanagoto que viva la arepa venezolana nacida allá en tierra anzuhatiguense, en tierra Cumanagoto gracias, de aquí para la humanidad éxito, saludos alcaldesa saludos un abrazo para todas y todos aplausos 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 gracias aplausos